Buenos días, hoy la actividad que corresponde tiene por nombre Déjame Conocerte. ¿Qué significa que nos vamos a conocer? Ustedes a mí y yo a ustedes. Vamos a contestar cada una de estas preguntas. Por ejemplo, mi nombre y apellido es Laura Ríos. Tengo dos hijos, tengo dos nietos, un esposo, tengo un perrito, un gatico. Y así, por ejemplo, las diferentes preguntas que están acá les vamos a contestar para conocernos mejor.